¿Cuánto se puede acertar con ese cámara? No mucho ¿Cuánto se puede acertar con ese cámara? No mucho ¿Cuánto se puede acertar con ese cámara? No mucho ¿Cuánto se puede acertar con ese cámara? 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 ¡Gracias! 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 ¿No van a caminar? Sí. Si bailaba chido... ¿Cómo? Gracias. ¡Gracias! que a ti no te gustaba salida se inventó el trabajo mas que no te gustaba nunca me gustaba no me gustaba el Felipe que me gustaba muy contentito de mi pueblo no me gustaba el fútbol que comenzó No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!